Ya estamos, otra vez criticando al establecido sistema Ya vamos, otra vez caminando con tan sobresora cadena ¡Subrimos! A la cumbre nos pincha el culo, la cima del mundo está muy afilada Por eso al llegar no valemos nada Ya estamos, otra vez cierta, de tanta falsedad e hipocresía Engañáis al pueblo sembrando dudas, adoráis al miedo y la incultura Y queréis tenerlo todo, y solo tenéis dinero Y queréis tenerlo todo, y todos mucho peso ¡Cabrones! Y cabras, saltaban por el monte Y te daban la leche por la cara Y tu enfermo matón, que vas de inteligente Te estás cerrando en la leche, en el queso y en la cabra Pues tú vas de eso, de liso y de progreso Robaste la cabra, y la guardaste en tu morada ¡Gracias! 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 Me caíste de la cima y además de romperte la crisma Hiciste un agujero en el suelo y por ese color todo lo bueno Antes que te importaba si te decían que bajaras No hiciste caso, ya no nos cuentas el paso Hacías lo que te mola Y siempre a la moda Comiéndote la cola Y tienes una sola ¡Aquí estamos! Otra vez criticando al establecido sistema ¡Aquí estamos! Otra vez, mientras nos toque la vez Y mientras queden temas ¡Amor! 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 ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! Otra vez, indicando al establecido sistema ¡Ya vamos! Otra vez, mientras nos toque la vez ¡Y mientras queden temas!